Que novedad Mira ya no es quien lo arregle Un cantante de reggae cantando sobre reggae Pero permíteme que me sincere Que te hable de la música que hace que me libere El reggae music sonido revolución Lucha por los derechos desde su fundación Pilla el mensaje por la atención Y un fuerte ruido pa' la motivación Big up, big up, te tiembla la barriga El sonido te grave en el baile te encandila Poder curativo te relaja como Tila J de rugir, quiero como Tila Reggae vibración, un viaje de ida Reggae es un camino y una salida Vino de Jamaica pa' meterse en nuestras vidas No quiero regasiva, la música positiva Desde las islas se extendió por todo el mundo Y ahora no sale de mi cabeza Desde la banda se expandió pa'l soncito En ruido, ruido, ruido puerto en parso electa Pa'l ingeniero, el mago del DAB Enredando en su mezcla perfecta Reggae, escultura con todos sus agentes Abrázalos y la vida te infecta Big up, big up, te tiembla la barriga El sonido de la nave en el baile te encandila Poder curativo te relaja como Tila J de rugir, quiero como Tila Reggae vibración, un viaje de ida Reggae es un camino y una salida Vino de Jamaica pa' meterse en nuestras vidas No quiero regasiva, la música positiva Es espiritual pa' los que te han encontrado Reivindicación pa' que no te dejo apesar Y no pa'l verde, pa' que quiera fumar Lo único fijo es que lo vas a bailar Que cuando lo oyes despierta tu conciencia Y no sabe la ciencia, el feeling que despierta Reggae sounds, aunque llenas de paciencia Positividad cuando suenan las alertas Big up, big up, te tiembla la barriga El sonido de grave en el baile te encandila Poder curativo te relaja como Tila J de rugir, quiero como Tila Reggae vibración, un viaje de ida Reggae es un camino y una salida Vino de Jamaica pa' meterse en nuestra vida No quiero regasiva, la música positiva No quiero regasiva, la música positiva No quiero regasiva, la música positiva No quiero regasiva, la música positiva